Vive tu vida y déjala ajena. Si ella se divorció, que le vaya bien. Anda con uno y con otro, déjala. Es su vida. La tratan mal, no tienes por qué burlarte. Si le engañaron y volvió con el marido, es su problema, no el tuyo. No tienes por qué opinar. ¿Piensas que es muy boba? ¿En qué te afecta a ti? Si viaja mucho, para eso trabaja. No se lo pagas tú. ¿Crees que la anda con ella y no le conviene? Ese no es tu problema. Si no te gusta lo que publica, la puedes eliminar de tus redes sociales. ¿Crees que no cuida bien de sus hijos? ¿Acaso se los cuidas tú? Toma mucho. Tú no le pagas la bebida. Si tu vida es tan perfecta, ¿por qué estás tan pendiente de la ajena? Vive tu vida y déjala ajena. No tienes por qué opinar. Arregla tu vida primero antes de criticar. Vive tu vida y déjala ajena. En este mundo tan interconectado, parece que todos tenemos algo que decir sobre la vida de los demás. Nos hemos convertido en jueces y jurados de las existencias ajenas. Olvidando a menudo mirar hacia adentro, hacia nuestro propio caos, hacia nuestras propias decisiones. La verdad es que cada persona lleva su vida como mejor le parece o como mejor puede. Y eso, aunque no lo creas, está bien. Es su camino, su aprendizaje, sus errores y sus aciertos. Se divorció, ojalá que encuentre su camino hacia la felicidad. Anda de fiesta en fiesta. Quizás si esté buscando su paz o su siguiente sonrisa. No somos nadie para juzgar cómo los otros encuentran su equilibrio. Cada quien batalla sus propias guerras, muchas veces invisibles a los ojos ajenos. Es fácil caer en ese juego de comparar nuestra vida con la de los que nos rodean. Especialmente en esta era donde todo lo que se comparte en redes sociales tiende a ser solo lo superficial, la superficie, lo más llamativo, sea bueno o sea malo. Pero cada segundo que pasa observando, criticando, envidiando la vida de alguien más, es un segundo que pierdas de vivir la tuya. Y la tuya, créeme, es la única sobre la que tienes verdadero poder y responsabilidad. Así que en lugar de gastar tu energía en lo que no te corresponde, úsala para construir la vida que deseas. Encuentra tus pasiones, trabaja en tus sueños, mejora tus relaciones. Haz eso que siempre has querido hacer, pero que por alguna razón has posterior. Cualquier cosa, en lugar de criticar, ofrece una palabra de aliento, un gesto de comprensión. Ya verás como el cambiar esa perspectiva hacia una más positiva, más empática, hace que tu vida se vaya llenando de una luz distinta. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de opinar sobre la vida de los demás, recuerda que cada persona es un universo complejo, incomprensible. Y eso está bien. Tú concentra tu atención en tu propio universo. Ama más, juzga menos. Al final, cada quien es arquitecto de su destino, y lo que realmente importa es que al mirar hacia atrás, puedas decir con orgullo que viviste tu vida plenamente, sin desperdiciarla en cosas que no te correspondían. Vive tu vida y déjala ajena. Y vas a encontrar un camino mucho más rico y satisfactorio en este viaje que llamamos vida.